Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar con una lectura para ti, para el día de hoy. Va campana, déjenme energizar un poco, mezclar estas energías porque son muchas lecturas. Murcia está ahí planchado, miren dónde está. Ahí se acaba de dar vuelta, si él estaba mirando las cartas, se acaba de levantar y darse vuelta. Así que levanté la cámara para que ustedes puedan observar mejor. Ahí Murcia empieza con su cola y así empieza, miren, miren. Es como una antena. Va campana. En el momento de la campana, para los nuevos les cuento que deben agradecer por lo bueno y por lo malo. El sonido de la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es conectar contigo, neutralizar las energías, ser divino. Y también a mí, que soy medio de incorporación, entrar en un estado más... No me gusta la palabra trance porque la gente se asusta, pero me permite a mí entrar en una canalización más profunda con Clara del Oriente. Esa imagen, no soy yo esa imagen que me han preguntado, es la imagen como yo veo a Clara del Oriente. Cuando la vi, la imagen en un lugar X, sin intención de buscarla, esa es Clara del Oriente. Y la voy a llevar para ponerla en mi casa. Clara del Oriente la veo así. Ella le gustan las rosas rojas. Está vestida de rojo, dorado. Tiene mucho oro. Le encanta el oro. Tiene muchas pulseras de oro. Castañuelas, el pelo largo, negro. Muy parecida a mí. Digamos que yo soy muy parecida a ella. Muy bien. Acá tenemos tu primera energía. Los guías espirituales están ahí, al pendiente de ti. Vamos a ver ese tren de bastos. ¿Qué significa? Energía para mi ser divino. Mensajes, señales. ¿Qué es lo que mi ser divino necesita conocer en el día de hoy? O cuando llegues a este canal. Verificame, por favor. La curación. El juego. El tos de espadas. La equisofrenia. Última energía, por favor. Murci, no me vayas a tirar las cartas, ¿eh? Murci. Bueno, chicos. Mis queridos seres divinos. Miren esto. Es muy fuerte. Está ahí como a sus anchas. Muy bien. Acá tenemos muchísimas información. Muchas, pero muchas de muchas. Muchos de ustedes no están viendo las posibilidades que están viendo. Que están teniendo. Que están teniendo, perdón. No están viendo. Es algo que ustedes todavía no lo están observando. No está dentro de sus mentes, quizás. Y se están buscando sanar para iluminar su vida y para tener una vida más feliz, ¿sí? Pero es como que no encuentran el camino. Ahora. Necesito que salgan de esa situación de... Clarificame el 2 de espada, por favor. ¿Por qué tengo las posibilidades y el 2 de espada al lado? Muy bien. Era lo que estaba pensando. La estrella. La esperanza. Necesito, por favor, ser divino que no pierdas nunca. Pero nunca. La esperanza. La fe. Lo que te llega por destino. Muchos de ustedes quizás estén pasando por problemas de salud. Que los dejan en la duda. No logran ver el final de esta situación. Y Clara del Oriente dice, tú lo vas a lograr. Tienes muchas posibilidades para sobrepasar esa dificultad. Ahora. Clarificame el 9 de copas, por favor. Debes actuar. Hay muchas personas acá que están sonriendo por fuera. Y están inactivas por dentro. O tienen algún problema emocional que les produce... Necesitas moverte. O sea, estás muy inactivo o inactiva. Necesitas buscar ayuda. Necesitas movimentarte. Necesitas ejercitarte. Salir de ese estado de pereza. Clarificame, por favor, la esquizofrenia. Que es la carta que más... Cuatro de bastos. Necesito que celebres la vida. Sí, que veas... Mira lo que está. El payaso y la celebración. Entonces, básicamente aquí tú estás como muy negativo o negativa. Con alguna situación quizá amorosa. Acá tenemos un rey de bastos. Una situación que puede ser una comunicación cero con tu personita especial. Que literalmente te vuelve loca o loca. Pero más allá del amor romántico, yo quiero decirles que acá viene celebración y viene un abanico de posibilidades nuevas para ustedes. Que están siendo cuidados por los ángeles que son de muchísima luz, que vienen a sanar tu corazón o sanar también tu cuerpo físico. Clarifícame eso que me dijiste, sanar tu cuerpo físico. ¿Qué pasa acá? Nuevamente la estrella, número 16. La estrella dos veces en dos taros diferentes y dos energías diferentes. Cuando yo pregunté por qué sentí yo que era problemas de salud. No pierdas las esperanzas. Tú vas a encontrar el camino. Vas a encontrar quizá una persona que te ayude. Los ángeles te están ayudando. Tus guías, tus mentores están a tu lado. Así que por favor, no tengas dudas. Porque en el momento en que tus dudas, tú no logras mantener a flote la energía de la esperanza y de la fe. Tú rápidamente vas a estar celebrando muchas cosas. Para algunos de ustedes, hay un antes y un después. Sí, tengo la cigüeña, la muerte y una persona. Acá hay un antes y un después. En cuanto al amor. Para algunos es... Ok, clarifícame esa carta, por favor. Compromiso. Ok. Hay un antes y un después. Y aquí tengo la pareja unida. ¿Sí? La pareja unida, con compromiso. Hay un antes y un después. Hay una celebración. Hay una boda. Y hay un compromiso. No pierdas las esperanzas. Pero lo que sucede es que antes de que suceda este compromiso, hay algo que tú tienes que arreglar con tu mente. Hay algo que tú tienes que arreglar con tu mente. Hay una actividad nueva. Hay un llamado de teléfono. Hay una actividad que se mueve. ¿Sí? Una actividad que no se movía, que estaba estancada, que era pobre. ¿Sí? Y de repente se sana, se mueve, hay comunicación. Desde una actividad de pereza, de inactividad, hay un sinfín de posibilidades. Una sola carta, por favor. Una sola, dije, Clara. Una sola. Aquí hay una pareja que se une. Y que hay muchísimas felicidades. Muchísimas. Muchísimas. Así que nada de dudas. Y las personas que tienen problemas de salud, que es lo que me saltó. Emocional o física. Ahora hay un cambio. Hay un antes y un después. Eso se termina. Y eso comienza a terminar. ¿Ok? La duda que ustedes tienen es con respecto a una persona. Que ustedes creen acá hay una persona y está dentro de la casa. ¿Sí? Puede ser tu conexión. Puede ser alguien de tu familia. Puede ser alguien de tu familia. Puede ser alguien de tu trabajo. O alguien que entra a tu casa. ¿Sí? Tú tienes dudas y te vuelve loco. Loco o loca. Esa persona. Quizás es esa persona que te afecta las emociones. No permitas que te afecten las emociones. Es verdad que tú tratas de llevarla en paz. No veo conflictos acá. Es verdad que tú llevas las cosas en paz. ¿Sí? Pero es necesario que des ese paso para recuperar tu esperanza. Te vas a enfocar mucho en disfrutar la vida más adelante. ¿Sí? En celebrar la vida y en sanar esas emociones que todavía están un poquito dolorosas. Así como con un corazón con agujeritos. Persona peligrosa me vuelve a decir, Clara. Ustedes sabrán a qué será. Ustedes, la primera carta que a ustedes les salió es que ustedes están protegidos por la espiritualidad. ¿Sí? No se olviden. Los ángeles. Aquí están. Los ángeles los están protegiendo. ¿Por qué? Porque hay algo que les está lastimando o hay algún ataque o alguna persona que está física o espiritualmente molestando su vida y su energía. De cualquier manera, repito y digo, ustedes no se dejan caer. O sea, ustedes viven en esa alegría del payaso. ¿Sí? Pero digamos que en lo personal, en lo íntimo, en el diálogo interno, tienes dudas de que eso se termine algún día. Y te vuelves loca con eso. O hay una persona que realmente es muy fuerte en cuanto a... Es como que te quita la fe. ¿Sí? Hay como una persona como que te quita la fe. Y no puedes permitirlo. Yo soy el ángel que desciende para alejar fuerzas negativas de tu alrededor. Ahora quédate en calma. Tienes ayuda del cielo. En este momento, una fuerza secreta te ilumina. Aquí está. Tienes claridad y armonía. La claridad la vas a tener... Y se dan cuenta, ¿no? Como que Clara dice que las fuerzas negativas se van a hacer alejadas. ¿Sí? Que te están defendiendo. Aquí te están defendiendo. ¿Sí? La sanidad y los ángeles. Acá estás tú. Te están defendiendo. Están poniéndose delante como un escudo. Y te están cubriendo el chakra coronario y el chakra solar. ¿Sí? Te están defendiendo. No veo... No veo... Ok. Puede ser, sí, una tercera persona. Sí puede ser. Porque acá me salta una persona peligrosa y una mujer. ¿Sí? En tu casa. Así que eso sí. Pongan alerta en esa situación. Pero yo lo veo como que es transitorio. Acá veo una pareja unida. Qué bonito, chicos. Por favor, miren esto. Esto no se da todos los días. Esto casi que nunca se da, diría yo. La alianza, el compromiso. Si tú estás en una relación a distancia, ¿sí? Que tengo la... Esta cuestión que me habla de la distancia. Si están a distancia, acá hay un reencuentro. Acá hay una felicidad plena que se recupera. Muy bien, Sardivino. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Yo voy apuntando las energías que están aquí. Y aprovecho para pedirles que se suscriban al canal. Que me dejen un comentario que siempre ayuda. Y vean el murci ahí está. Ahí, ahí. Murci. Murci. Miren eso. Muy fuerte. Ahora sí, namasté.